¿Qué más se puede hacer? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué se hacen los ciudadanos? ¿Qué más pasos se pueden dar para frenar la propagación de este virus? Que hoy suma más de 2.200 contagios y nos deja en una sola jornada 39 fallecidos. Hola, ¿cómo están? La Junta estudia nuevas medidas. Tras la decepción ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, el Ejecutivo se plantea restringir aún más la movilidad en las poblaciones con una incidencia desbocada, como es el caso de Valencia. Alba Miguez. Sí, mañana mismo se va a celebrar Consejo de Gobierno Extraordinario y será entonces cuando la Junta de Castilla y León anuncie nuevas medidas de restricción para aquellas zonas de la comunidad con una mayor incidencia del virus. Así lo adelantó ayer en Castilla y León Televisión el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Esas zonas más conflictivas en el punto de mira son ahora mismo Guijuelo en Salamanca y también Valencia. La policía científica investiga las causas del incendio anoche en una residencia de Soria. Un mayor ha muerto y 14 resultaron heridos. El incendio empezó en una habitación doble, en la planta de los residentes con COVID. 22 mayores dormían a esa hora en sus habitaciones en la planta afectada. Podía haber sido muchísimo peor. Hoy se intentaba ir recuperando la normalidad porque el resto de la residencia no se ha visto afectada. Sergio Recio, Última Hora. En esta residencia de Fuente del Rey ya hay cinco residentes que han vuelto a sus habitaciones tras resultar heridos por inhalación de humo. Tres de ellos continúan hospitalizados, aunque evolucionan favorablemente y hay que lamentar un fallecido, un varón de 92 años. Pues ahora la situación es de total normalidad. Se controló anoche el suceso y bueno, estamos a expensas de que policía judicial que está investigando nos diga el motivo por el que se produjo el incendio. Los hospitales empiezan a achacar la falta de enfermeras, el mismo problema que en las dos olas anteriores. Las plantillas actuales no llegan a cubrir la sobrecarga de trabajo y las consecuencias, denuncia SADSE, son estas. Se les informó que se iban a quitar reducciones de jornada, descansos y permisos retribuidos, por ejemplo, en el hospital del río Ortega de Valladolid. El hospital de Salamanca obliga a los trabajadores que ayer tenían que haberse movido en el concurso de traslados a quedarse en el hospital. Segovia también constantemente está quitando permisos. El BNGA lleva al Parlamento gallego una propuesta de coalición del Bierzo para adherir esta comarca leonesa a Galicia. Reclama que la comunidad vecina la reconozca como una provincia gallega. Hemos estado en Vega de Balcarce, una localidad en la frontera, y esto piensan sus vecinos. Si hubiese un referéndum, pues qué sé yo, lo pensaría. Ahí en ese tema sí, porque nos da igual. Hoy vamos a seguir sin lluvias y con temperaturas altas, pero ya esta noche cambia el tiempo, Francisco. Sí, Alejandra, ayer rozamos los 20 grados, 18, récord nunca antes en Zamora se había tenido temperaturas tan altas. Hoy bajan un poquito, pero siguen altas, 14 o 15, y por la noche ya llega Justín, con esas lluvias en Sanabria y en el norte. Mañana ya llegan las lluvias a prácticamente toda la comunidad.